La línea defensiva, ¿qué tiene que hacer el Wade? Arranca el Wade right, arranca el Wade right. Wade left, arranca el Wade izquierda. Y voltamos y le decimos, Wade right. Down, hey, arranca el Wade. Estamos de afuera jugando con dos empacas. Tenemos solito a Matías y del otro lado solito a Oscar. ¿Qué tiene que hacer? Contrabloquear. Quitármelo o contrabloqueo. ¿Por qué ustedes saben toda la teoría? No, no lo estoy diciendo para mí. Me van a contestar, me van a contestar. Me van a contestar. Basta de... Acabo, hago algo mal. No conformes. ¡Máxima! ¡Máxima! ¡Bola! ¡Bola! ¡Libre! ¡Libre! ¡Felé! ¡Libre! 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 ¡Cuatro! Bájate más, cuatro, cuatro. Una más. ¡Uno! ¡Gracias! 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 ¡Sigue, Franco! ¡Deslo, sigue! ¡Bola! ¡Déjala que salga! ¡Déjala que salga! ¡Carrera! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Carrera! ¡Sigue moviendo! ¡Matián! ¡Gracias,撞! ¿Voy? Matián! ¡ absoluto! ¡Parese humildes asistibles! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A la noche ha sido uno de sus pobres! ¡A la noche ha sido uno de sus pobres! ¡A la noche ha sido uno de sus pobres! ¡A la noche ha sido uno de sus pobres! ¡A la noche ha sido uno de sus pobres! ¡A la noche ha sido uno de sus pobres! ¡A la noche ha sido uno de sus pobres! ¡A la noche ha sido uno de sus pobres! ¡A la noche ha sido uno de sus pobres!